No, es que a veces las mujeres nos ponemos como fieras y pues el hombre se inventa cualquier cosa, ¿verdad? Mire, en otros temas también, hablando de robos, habitantes de la colonia Las Palmas grabaron a un hombre y a una mujer que se dedican a robar baterías de automóviles, a quienes advierten que si los llegan a encontrar, los van a amarrar como puercos para hacer justicia por propia mano. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.